Queridos medáticos, el libro prohibido de la lotería ya es número uno en ventas en Amazon Kindle y Amazon libros físicos, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y si aún no lo tienen, recuerden que están a un solo clic de obtener la versión electrónica de el libro prohibido de la lotería. Un libro totalmente escrito por mí en donde doy todas las consejos para llevar a cabo un seguimiento personal completamente tuyo para que tú puedas hacer tus propios análisis, para que tú puedas hacer tus propias conjeturas y puedas hacer tus propios pronósticos desde casa y pues puedas armar combinaciones potencialmente ganadoras, búscalo en Amazon Kindle y si gustas en físico pues también lo puedes pedir en físico. Excelente fin de semana tengan todos ustedes mis queridos meláticos y como siempre pues yo les doy la más cordial bienvenida a este su canal Melático MX. Y en esta ocasión como ya es costumbre traigo para ustedes el análisis de resultados del sorteo Melate Retro 1089 que se llevó a cabo el día 23 de febrero del 2020, perdón 2021. Y pues vamos a ver qué tal nos fue porque en esta ocasión los resultados fueron 8, 11, 15, 27, 29 y 38. Yendo rápidamente a nuestra tabla de primos notamos que aparecen dos primos, cuatro compuestos y esto hace que nuestro contador aumente de 24 a 25 sorteos con esta característica. Como siempre platicaremos de ello un poquito más adelante vamos a ver qué tal nos fue en los resultados por posicionamiento porque últimamente en el resultado por posicionamiento no nos ha ido muy bien. Y es que en posición número 1 aparece el 8 y tristemente el 8 aunque si pertenece a esta primera posición tiende a salir un poco más en la posición número 2 y tristemente pues no estaba dentro de nuestro radar en ninguno de nuestros listados. Así que pues aquí nos anotamos un tache en la posición número 2, bueno antes de eso noten como el 8 si aparece en posición número 2 y justifica pues nuestro error en la posición número 1. Bien, en la posición número 2 aparece el 11, tristemente el 11 no estaba dentro de nuestra lista de óptimos pero sí que estaba dentro de nuestro radar en la ley del tercio con cero apariciones así que pues tendríamos un acierto parcial. En la posición número 3 aparece el 15, tristemente el 15 tampoco estaba dentro de nuestra lista de óptimos pero sí estaba considerado nuestra lista ley del tercio así que pues tendríamos otro acierto parcial. En la posición número 4 aparece el 27 y afortunadamente aquí el 27 sí que estaba pronosticado en nuestra lista de óptimos así que nos anotamos un excelente acierto. Para la posición número 5 aparece el 29 y tristemente el 29 no estaba dentro de nuestra lista de óptimos y tampoco estaba dentro de nuestro radar de ley del tercio. Esto es porque me parece que el 29 tiende a aparecer más en posición número 6, es un número un poco extraño este 29 así que pues bueno nos anotamos un tache en este pronóstico. Y finalmente en la posición número 6 aparece el 38, el 38 no estaba dentro de nuestra lista de óptimos pero sí que estaba dentro de nuestro radar en nuestra lista ley del tercio así que tendríamos un acierto parcial. Pero bueno esto fue en los resultados por posicionamiento vamos a ver qué tal nos fue en nuestra tabla de números combinables porque aquí sí mis queridos meláticos 5 de 6 números naturales se encontraban en nuestra tabla de números combinables. Una vez más pues corroboramos que nuestro concentrado de 25 números en esta reducción que hacemos quitando 14 números en donde decimos 14 números no van a aparecer. Bueno pues casi casi tenemos la perfección con 5 números naturales es decir en estos 25 se están concentrando la mayoría de los números ganadores así que pues esto es muy bueno porque hemos comprobado sorteo a sorteo que nuestra tabla sí nos da mayores probabilidades de acertar a un número y un perdón un premio importante en el melanterreto. Así que pues tenemos 5 de 6 tristemente no tuvimos el adicional pero 5 de 6 es muy bueno así que pues ahí lo tienen se comprueba que nuestra tabla de números combinables funciona y funciona muy bien. Así que pues una vez dicho esto vámonos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo melate retro 1090 que se va a llevar a cabo el día 27 de febrero del 2021 mis queridos meláticos mucha suerte a todos los que participen en este maravilloso sorteo. Habíamos dicho que aparecen 2 primos 4 compuestos esto hacía que nuestro contador aumentara de 24 a 25 sorteos con esta característica y lo dicho desde ya varios vídeos es que tenemos un rezago importante en esta combinación de 2 primos 4 compuestos con 25 sorteos de 35 máximo 36 esperados. Así que la recomendación es seguir concentrando en este sector de 2 primos 4 compuestos porque son los últimos 11 sorteos para completar los 100 y pues esto tiende a mejorar esto tiende a corregirse. Es decir tiende a haber un aumento de sorteos con esta característica para tratar de llegar perdón al esperado que es de 35 sorteos así que es la primera recomendación que hacemos en este canal. Y bueno una vez dicho esto pues vámonos rápidamente con el pronóstico predicción por posicionamiento porque en esta ocasión tenemos que los mejores números a considerar en la posición número 1 son 1, 4, 3 y 7. Números a evitar no hay en esta ocasión así que pueden considerar los óptimos o los que involucra la ley del tercio. En la posición número 2 tenemos que los mejores números a considerar son 13, 14, 19, 6, 5 y 9. El único número a evitar en esta posición y de manera tentativa el número 10. Para la posición número 3 tenemos que los mejores candidatos son el 18, 17, 13, 27, 9, 26, 14 y 20. Y los números a evitar en esta posición 21, 27, 16 y 15 todos al haber completado ya su ley del tercio. Para la posición número 4 tenemos que los mejores números a considerar son 17, 22, 21 y 37. Números a evitar en esta posición número 4 25, 23, 20 y 31. En la posición número 5 tenemos que los números con mayores probabilidades a aparecer son 26, 33, 25, 34, 24, 32 y 38 y los números a evitar 27, 35 y 29. Finalmente en la posición número 6 tenemos ahora sí que como ya es clásico en los últimos vídeos el único número a considerar el número 37. Esperemos que en esta ocasión ya salga ese 37, le urge salir y bueno los números a evitar en esta posición número 6 son el 39 y el 31. Ay perdón aquí se me fue y el 38 que salió en el último sorteo vamos a darle color. Ahí lo tenemos números a evitar 39, 31 y 38 y el único número a considerar el 37 pero si no les gusta el 37 porque nomás se propone y no sale pues ya saben que pueden echar mano de todos aquellos números que están habilitados en la ley del tercio con menos de dos apariciones. Y muy bien una vez dicho esto mis queridos meláticos pues vámonos rápidamente con nuestra nueva tabla de números combinables aquí la tenemos en la tabla de números con rezago no cambia nada se mantiene exactamente igual así que pues si les sirve si le tienen confianza a los números que no han salido y que en teoría deberían estar próximos a salir pues ahí tiene su tabla con números con mayor rezago por posicionamiento. Y si no gustan de esa tabla o si la quieren combinar juntamente con el pronóstico por posicionamiento pues tenemos ya nuestra tabla de números combinables que nos ha dado excelentes y maravillosos resultados. Recuerden que este es un análisis personal este es un análisis propio en el que yo considero que incluso habiendo números que hay para evitar en los posicionamientos pues pueden llegar a salir y la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados. Aquí ya pueden ustedes hacer sus combinaciones de manera libre obviamente tienen que combinar lo que saben de equilibrio de números en donde pues difícilmente van a elegir en la posición número 1 un número 16 un número 19 un número 20. Entonces siguiendo esta lógica de equilibrio es que ustedes pueden empezar a hacer sus combinaciones con estos números que están en la tabla de números combinables. De igual manera les remarco los números primos porque lo más óptimo y recomendable es seguir con la recomendación de hacer este tipo de jugadas en donde se concentra la mayor cantidad de sorteos. Entonces combinando esto del equilibrio de números con sus números primos pueden hacer las combinaciones que ustedes gusten y nosotros pues tenemos la esperanza de que los 6 números ganadores se encuentren en este apartado de 25 números en donde reducimos de 3 millones 200 mil combinaciones del melate retro a 177 mil 100 combinaciones. Es decir son muchas si siguen siendo bastantes pero hacemos una reducción de muchísimo más del 90% más del 95% realmente las combinaciones para concentrarnos en jugadas potencialmente ganadoras. Así que mis queridos meláticos ahí está ahí tienen su tabla ya saben saquen captura de pantalla copien los números como ustedes gusten y procedan a hacer las combinaciones que más les gusten con tiradas básicas porque la idea de este canal es que puedan ustedes aspirar a tener un premio importante con una tirada incluso de 10 pesos en el sorteo de melate retro. Y bueno pues una vez dicho esto mis queridos meláticos yo les doy las gracias por haber visto el video hasta el final si les gustó no se les olvide darle like compartir el video con sus amigas y amigos en redes sociales y si les gusta el trabajo que estamos haciendo si les gustan las evidencias que estamos dando y no se han suscrito al canal pues los invito a apoyar mi trabajo suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse en cuanto subo el video. Por lo pronto de melate retro y puedan tener tiempo suficiente para armar sus combinaciones potencialmente ganadoras una vez dicho esto yo les deseo un excelente fin de semana nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de su sorteo melate retro por el momento y pues nos estamos viendo muy pronto que estén muy bien hasta luego.